¿Qué es la percepción de Europa? ¿Qué es la percepción de Europa? ¿Qué es la percepción de Europa? Y dentro de eso había gente que nos encontrábamos, que era gente que estaba muy cabreada. Yo recuerdo a Tull que en una ocasión nos dijo que lo único que quería era que un gobernante de los que había tomado esa decisión tuviera un día. Decía, solo le pido que venga un día aquí, que esté un día como nos están tratando a nosotros. Dice, porque nos está, les decía, el que nos están tratando como animales. Entonces, por un lado, ellos no entienden y están muy decepcionados. Y luego, por otro lado, las personas que vamos a colaborar no quieren mucho. Ellos valoran muchísimo. Hay muchos voluntarios españoles y les cambió su percepción un poco. Con Alemania y con otros países. Cuando conocen a voluntarios españoles dicen, no, yo me quiero ir a España porque en España hay gente muy buena.